La Delegada Provincial de Políticas Sociales, Mercedes García Paine, ha visitado recientemente COIN y el Centro de Participación Activa de San Sebastián, con motivo de la constitución de su nueva Junta de Gobierno. Aquí pudo conocer in situ las necesidades que presentan las instalaciones y la demanda de los usuarios de este centro. Y vengo a ponerle cara a los mayores que nos representan, a los que se encargan de darle vida a ese centro y de hacer que nuestros mayores tengan una actividad diaria coordinada y agradecerles, por supuesto, el trabajo que hacen para todos nosotros. Desde la dirección del Centro de Participación Activa y el Área Municipal del Mayor, se destacó la buena sintonía con la Delegación Provincial. Tienen una buena predisposición y yo creo que poco a poco, aparte de lo que ya hemos comunicado, iremos comunicando las necesidades del centro que todos conocemos y que los mayores me la van pidiendo. Viendo las instalaciones, también viendo las necesidades que hay aquí y nada, muy contentas viendo los talleres y ayudándole en todo momento también con la directora del centro, que hace un trabajo muy bueno con ellos.